Ya está con nosotros, ¡Él es Atlantis Junior! ¡Bienvenido Atlantis! ¿Cómo estás compadre? Emocionado, súper contento de estar aquí con todos ustedes. Pues bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Aquí está Atlantis Junior para lo que quieran. Oye, viene un gran evento, sobre todo este viernes 13 de septiembre, en punto de las 8 y media de la noche. Es el 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde tú vas a estar luchando. Sí, así es. Créeme que para un luchador, el estar en la fiesta grande del Consejo Mundial, el aniversario, pues bueno, para un luchador es algo maravilloso, ¿no? Uno se prepara para estar en este gran evento. Pues bueno, son los participantes y emocionado, ansioso, ¿no? Entonces, y más porque la gente respondió muy bien, los boletos ya están agotados. ¡Guau! Pues bueno, te lo puedo asegurar que desde la primera hasta la última lucha va a ser de 10. Entonces, ya emocionado de esperar a toda la afición y que griten y que desahoguen y sobre todo que vayan a apoyar a Lucha Libre Mexicana. Oye, la arena tiene algo que conecta con la gente, lógicamente que ustedes como luchadores, pero sí es un lugar emblemático donde hasta los turistas, ya sí o sí, es un punto donde tienen que visitar para vivir eso que se vive en la Ciudad de México, ¿no? Que vive totalmente el pueblo mexicano. Y así es, hoy en día creo que el ir a las luchas es algo que si eres extranjero tienes que ir, ¿no? Y creo que es un espectáculo. ¡Ves coreanos, canadienses! De todo, más en este mes, ¿no? Hoy en día fíjate que hay muchísimos extranjeros y pues bueno, creo que se van súper contentos. Y qué bonito, ¿no? Que se vean un recuerdo, una máscara, una capa, lo que sea, que se lo lleven a sus países y que vean, ¿no? Que la lucha libre, que México está en todo el mundo, ¿no? Oye, y hace aproximadamente unos dos años, Atlantis, tuviste una lucha por la máscara, ¿no? Sí, créeme que fue la lucha más complicada con Stuka. Entonces, un luchador que tenía más de 15 años. ¡Guau! Y pues bueno, creció una rivalidad. Y fíjate que en esa función eran cuatro parejas y esas parejas, lo más interesante es que yo hacía equipo con Stuka. ¡Ah! Y entonces nos enfrentábamos a las otras parejas que tenían rivalidad. Sí, sí, quedaron seis dos. Ajá, y no era común que la pareja que perdía ya se iba quedando para apostar la máscara. Aquí era la pareja que ganaba, iba avanzando. Entonces, yo dije, yo quiero salvar mi máscara. ¡Claro! Ganando y ser... Es como en el caso de los famosos, pero en el ring. ¡Claro, se van eliminando! ¡Claro, se van eliminando! Así es. Entonces, pues bueno, llegamos a la final y fue que me defendí mi máscara, capa y espada con un luchadorazo que es Stuka. Tiene todo mi respeto. La verdad, le aprendí muchísimo. Hizo que sacara todo mi potencial en cada lucha y pues bueno, siempre que nos enfrentamos, pues bueno, hay ese coraje, ¿no? Pero bueno, aquí está el gran... Oye, vas a estar ahí en relevos increíbles de Corte Internacional, Volador Junior, Atlante Junior y Último Guerrero, que este Último Guerrero fue el que le quitó la máscara a tu padre, ¿no? No, mi padre le quitó la máscara a tu padre. Ah, no, perdón. ¡Al revés! Tu padre, perdón. ¿Al revés qué sientes al respecto? Pues bueno, ya lo he tenido como aliado, lo he tenido en contra a Último Guerrero y pues bueno, creo que todos sabemos quién es, ¿no? Es una enciclopedia de la lucha libre. Pero, pues bueno, esta vez nos toca hacer equipo, nos toca representar al Consejo Mundial, nos toca representar a México porque nos vamos a enfrentar a unos grandes luchadores del extranjero, que es un... El Orange Cassidy, el Kojima, que es un japonés. ¡Claro! Y Rocky. Y Rocky Romero, no sé si es mexicano, es cubano, es de Estados Unidos, quién sabe. ¡Es latino! Es una mezcla de todo un poco. ¿Quién sabe? Él a veces dice que es latino y a veces dice que es de Estados Unidos. Oye, hablando de Japón, Atlantis, tú justamente debutas en Japón, en la lucha libre japonesa. ¿Cómo es, a diferencia de la lucha libre mexicana? Oye, pero el japonés se emociona y ama a la lucha mexicana. O sea, va mucho mexicano para allá. Sí, muchísimo. Y la verdad, fíjate que ellos se quedan... Bueno, en el cerro de la lucha, se quedan callados como si fuera teatro y poco a poco como que van apreciando, ¿no?, de lo que es la lucha libre mexicana porque son estilos muy diferentes. El estilo japonés es más duro y más pausado. Pues bueno, el mexicano... Muy lento. Son muy lentos. Sí, el japonés y el mexicano... Pero, por ejemplo, el japonés no hace vuelos, no hace acrobacia... Entonces, pues bueno, el llevar ese estilo a Japón, créeme que les llama la atención muchísimo. Pues bueno, fue una oportunidad de oro, ¿no? Yo seguí estudiando y llegué a mi papá y me dice, oye, ¿sabes qué? Porque para mi papá primero fue el estudio, ¿no? Y me dijo, oye, vas a... ¿Qué estudiaste? Animación y arte digital. ¡Ay, perrío! ¡Ah, perrío! Pues para mi papá siempre fue como, oye, ¿quieres luchador? ¿Quieres debutar? Primero enséñame un título. Pero bueno, todo se adelantó. Me senté con mi padre y me dijo, a ver, llega una oportunidad de oro para... Y decía, es el del América, ¿no? El del título. Aquí está el título, ¿no? Así es una compañera. La un chaga, odiame más. ¡No, te digo! Y entonces, pues ya me dijo, a ver, llega esta oportunidad, la tienes que tomar sí o sí, pero prométeme que vas a seguir estudiando. Entonces, sea la oportunidad de ir a Japón, de... Era un sueño, ¿no? Después de 10 años de entrenar, ya el poder portar este gran nombre, este gran diseño, y sobre todo el viajar con mi padre, compartir ring con mi padre. Entonces, fue un viaje de muchísimo aprendizaje y cumplí muchísimos sueños. Oye, ¿y el diseño de tu máscara, entonces, lo hiciste tú? Pues, prácticamente son... Es un diseño... Son básicos, ¿no? Tienen unos pequeños cortes en los pescados y la boca es diferente. Ya no tengo el bigotito, pero el diseño sigue siendo el mismo, ¿no? Las anclas, los pescados. Es un diseño que yo desde muy chiquito me enamoré. Entonces, dije, a ver, si quiero ser Atlantis, yo no le tengo que modificar nada. Sé que ya es una marca, ¿no? Sé que ya es un personaje que mucha gente lo tiene identificado. Entonces, dije, no tengo por qué moverle a un personaje que ha sido icónico en la lucha libre. Oye, esa es una responsabilidad totalmente, ¿no? El portar el nombre, el portar esa máscara como tal. Pero iniciaste también, no como Atlantis, ¿iniciaste con otro nombre? Sí, inicié como Tiburón. Ah, perro. Fue algo que... Tiburón, Tiburón. Ahí está, ahí está. No, ya salí lo curioso que salí. ¿En serio de esa canción? Ah, sí. Pero bueno, fue mi portón, a ver, es un nombre que no vas a hacer historia. Era un lunes. Es lo que te iba a preguntar, ¿tu papá estaba de acuerdo en eso? Sí, sí, sí. No, de hecho... Porque la típica era de que, hijo, llámate como yo y... Claro, ponte de Atlantis Jr. Pero fíjate que si yo hubiera... Mi primer lucho hubiera sido como Atlantis, creo que me hubiera comido... Porque necesitas ese fogueo, necesitas... Claro. Como el... Ver cómo se vive, ¿no? Entonces, por eso me dijo, creo que es muy importante que tengas otro nombre para el fogueo. Y pues bueno, obviamente yo sé perfectamente que de las Arenas Chicas cambiar a un nombre como Atlantis y el Arena México, claro que es un cambio radical, ¿no? Oye, yo siempre he dicho que, bueno, en la música, te va la pregunta, pero en la música, por ejemplo, todos tienen el acordeón, la batería, y dices, dos grupos tienen los mismos instrumentos, pero cada quien tiene su estilo. Claro. Aunque sean los mismos instrumentos. En este caso, en la lucha, tu papá tiene un estilo totalmente... Digo, las llaves son las básicas y todo, pero con un estilo... Yo le voy a llamar como de lujo, muy elegante, ¿no? Su forma de... Fino. Exacto. No, y la verdad... Muy fino, ¿no? Yo no quiero que tengas mi estilo, ¿no? Es muy importante que como luchador tengas tus movimientos, tu estilo. Y mucha gente me dice, te pareces mucho a tu papá, pero créeme que yo no lo hago como para parecer a mi papá. Él me lo ha dicho, quiero que seas tú. O sea, tú disfruta tu carrera, disfruta el personaje, disfruta lo que haces arriba del ring. Entonces, es muy importante crear esos movimientos. Por ejemplo, a mi padre, la Atlántida, místico, la mística. Entonces, es importante, ¿no? Que vayas haciendo tus movimientos para que la gente los vaya reconociendo. ¿Y cuál es tu movimiento? ¿Cuál es el movimiento que más te gusta que dices, este es mi broche de oro? Pues yo creo que la plancha de la tercera es la que me ha dado muchos triunfos. Entonces, yo creo que ese podría ser mi finisher, como le dicen. Ok, si quieren ahorita al corte. Tu fatality. Ándale. ¿Te parece si grabamos aquí con el N malo? No, Topo Miguel. Y le hagan la llave favorita. Tú hay tu llave favorita. En el buen sentido, para que los niños vean. Oye, algo muy importante y va a suena muy trillado, pero siempre hay que recalcar. Por favor, los niños no imiten a los luchadores. Claro que en el sentido hay que gritarles, apoyarlos, que la máscara y todo. Pero no, porque ellos, lógico, son años de entrenamiento. Ahora sé que de prueba y error, prueba y error en los golpes y todo, hasta que ya agarren su estilo, hasta que ya se acostumbran a su cuerpo a recibir un golpe o algo, ¿no? Lo único en donde nos tienen que copiar es comer frutas y verduras y hacer ejercicio. De eso te traje unos tacos de canasta, ¿no? Bueno, pero son vegetarianos. Y también seguir estudiando, ¿eh? Eso, muy bien. Oye, la pregunta obligada, mi querido Atlantis Jr., ¿piensas darle la revancha a Kyle Fletcher? Sí. Salud. Sí. No, no, así se llama. Porque fue una pelea complicada, dura. Y es un joven que también viene empujando muy fuertes. Está en IW, una alianza que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, eso nos permite también nosotros, ¿no? Crecer internacionalmente. Entonces, Kyle Fletcher vino a la Arena México a exponer un campeonato. Pues bueno, fue una lucha complicada porque yo venía saliendo de una lesión. Entonces, la verdad, yo no me sentía al 100. Pero bueno, el ver que toda la Arena México estaba con Atlantis, con máscaras, playeras, pues bueno, eso créeme que en lo personal me inyecta muchísima energía y dije, a ver, no le tengo que defraudar a México, ¿no? Bien apoyarme. Pues bueno, gracias a Dios salimos con la mano en alto y ya le dije a él, si quieres en México o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo con muchísimo gusto te voy a dar la revancha. Así como él me dio la oportunidad, yo también se la voy a dar. Muy bien, esos son caballeros, DJ Tupo B's. Esos son caballeros. Y la neta es que recuerden que este viernes 13 de septiembre en punto de las 8.30 de la noche tenemos el 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. La estrella va a ser mano a mano místico contra Chris Jericho. ¿Así se pronuncia? ¿Así está bien? Así es, Chris Jericho, místico contra Chris Jericho y también hechicero y esfinge contra euforia y valiente. Relevas increíbles de corte internacional, volador junior, atlanta junior y último guerrero contra Orange Cassidy, Kojiyama y Rocky Romero. Las mujeres no podrían faltar que las mujeres mis respetos son unas grandes muchachonas que se entregan más del mil por ciento a su público y va a estar... Va a estar, fíjate nada más, Topo Mises, has preparado Willow Night Gale y también Celtsis. O sea, es la campeona contra la retadora. Grande final de la Copa Independencia 2024, Máscara Dorada contra Titán. Oye, grandes luchadores también, ¿no? Sí, como se los mencioné hace ratito, desde la primera hasta la última van a ser luchas que van a sacar muchísimas chispas súper emocionantes, entonces no se lo pueden perder. Oigan, y como información importante también, la función que estaba programada para el 15 se mueve al 16. Eso es importante. Para toda la raza que tenga el boleto para el 15 no se preocupen porque el 16 es cuando se hará esta lucha espectacular DJ Topo Mises. Exactamente va a ser Área de México y ya lo saben para que toda la gente vaya y se divierta con toda la familia, con el abuelo, el papá. Oye, de repente veo a las familias ahí y una que otra señora ya de 80, 90 años que grita más que uno y le salen más palabras que el Big Metra. Oye, ¿quién anda aventando las zapatitas de pollo ya con salsa valentina y todo el rollo? Bueno, podríamos decir que son las verdaderas aficionadas. Oye, se vive realmente la pasión, o sea, realmente la gente se mete duro, es como ustedes se meten en, superan la máscara, se meten en el personaje, la gente se siente, agarra la cabeza y se meten en el personaje. A mí me han dicho ir a las luchas es una buena terapia, o sea, yo salgo de la oficina, voy a las luchas y me desahogo, ¿no? Sí, no, totalmente. Y nosotros, pues bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Y aparte que el que nos griten, sea lo que sea, pues bueno, también genera como esa adrenalina, entonces el luchador y el público hacen una gran mancuerna. Señoras y señores, ahorita afuera del aire y en las redes sociales vamos a grabar la llave que le gusta a mi copa Atlantis, a mi gran, porque es peleador también. Ah, oye, y también, se viene una gran fecha para el luchador, que es el 21 de septiembre, es el día del luchador, entonces también vamos a seguir de fiesta, ¿eh? Vamos a seguir de fiesta. ¿Vas a visitarnos otra vez Atlantis aquí? Claro que sí, si me invitan, si me invitan, claro que sí. Es tu casa, Atlantis, o sea, aquí es tu casa para que por favor, vengas y nos platiques cada vez de, a ver que, cómo los van a agasajar ese día, ¿no? Así es, DJ Topo Mix. Mientras tanto, ahora sí, ya son las 9 de la mañana con 50 minutos, Atlantis Junior, muchas gracias, mucho éxito, y vamos a ver, ahora sí, cómo se va a poner interesante porque hay máscara en juego, ¿eh? Así es, así es, no se lo pueden perder este próximo viernes, 8.30 de la noche en la Nena México, el 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha. ¡Eso! Solo para Andrea, que se la rifa también, que anda con todo, la tomada Andrea, y que nos trae boletos, y nos trae todas las primicias para la mejor FM de 27.7. ¡Vámonos a música! A través de Jerez por estar con nosotros. Gracias, gracias. Saludos a todos.